Música Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal El día de hoy les traigo una nueva reacción Que es al video, o el último video de Gravity Plays El videito de, éramos tan inocentes Si te ríes pierdes, vamos a ver que tal, eh Sorde química No hombre, es que es increíble, es más difícil lo otro Yo soy el verdadero sujeto Las cosas imposibles de separar Ah si es cierto, el martillo de Thor La espada en la piedra Es que eso No entiendo, no veo bien Y es imposible de verdad Imposible Película con el objeto Eh, uh, no sé La espada y la piedra La espada y la piedra Hola amigo, los guerreros Z te necesitan Hola amigo, los guerreros Z te necesitan ¿En serio? Ven a este cuestionario y salvas en la siguiente película Déchela Sí, sí Y eso, llenaré eso Me quedo sin nada Yo y los pibes agarrando el camión que no era ¿Qué? Eso sí es bueno Esos son los viajes que valen la pena Eh, me gusta Es la clave para tener una relación sana y duradera El olor a café era mi olor favorito ¿Y ahora? Hasta que te olí la cu- ¿Qué? Pero... ¿Qué? No, no, este tema huele me pone los pelos de punta A ver Me lo sé todo This is the remix Tienes Me pone un doble de punta En mi barra Para de vos a darle doña Una rima de la nada Ay, Dios Qué chiquitito Uy, ¿por qué es tan pequeño? Pero como que chiquito No manches Ya me siento mal, güey Mi padre Mi padre Haciéndose unos huevos con jamón Ay, es que no es No es el único, güey El profe ¿Cómo es posible que tengan las mismas respuestas en la prueba? De los pibes con más de 40 doctorados Para mentir Eran las mismas preguntas, profe Vamos, vamos, Alexi Vamos, Alexi Métela, métela No, pero que desju... Ey, amigo Por favor, no olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita Y por favor, no te cuesta nada darle like a este video O si no, el día de hoy Goku va a fallecer Por favor, hazlo por Goku Yo persiguiendo a mi madre por toda la casa Cuando agarra mi celular para hacer una llamada Oh, hermano Tienes que corretearla por tu vida Cuando te encuentran durmiendo en clase Pero vos sabés disimularla muy bien Ajá, señor Jeffrey Así lo que voy a encontrar durmiendo, ¿no? Ah, ojo Espere, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre, jefecito? Está hablando por... No, manche Ey, muy bueno Hay que aplicarla, hay que aplicarla, ¿eh? Pero ¿Qué? ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Quién tiró una granada? Yo de pequeño, un domingo a las 11 de la noche Mamá, estoy aburrido No tengo sueño ¿Podemos jugar a realizar una maqueta del sistema solar Con todas sus partes señaladas en plastilina Y movimiento gradual Con material encontrado según un mar ruso ¿Qué? Y energía erótica nuclear Esto se va a poner feo Ah, pero qué hermoso es el amor Cuando te encuentras con tu ex, diga ¿Cómo pasé de un Alcatel a un iPhone 13 sin trabajar? ¿Sin trabajar? Todo comenzó Ah, bueno, pero... Es que qué trampa, hermano Oye, ¿qué? ¿Qué pasó? Estoy en la fila para el psicólogo Y mira No, hermano Lo tienes de mascota, viejo Este es un tío Tiene graves problemas psicológicos Mi cara Cuando el profe decía Que la fila más seria salía primero Momento Momento serio Nadie El que abrió una tienda de cartulinas Que abre los domingos por la noche Ay, no Este tipo debe ser millonario ¿Cuántas tías no se hubieran salvado? Yo cuando mis padres me cambiaban de colegio Tenía tantos amigos Allá todos eran mis amigos Como hermanos Pero aquí no hay nadie ¿Quién es este personaje? No, pues esta va a ser entonces la del este ¿Qué onda? ¿Por qué están todos muteados? Entonces yo misma le pongo Oye, iba a decir No mames, habla como Dead Este p... Buenas tardes, hola Hola, hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dead Estaba viendo un video de Dragon Ball Y salió una gorda Hablaste tú y dije No mames, habla como el Dead Cada día Más basado Pero ¿Quién fue el psicópata que diseñó esto? ¡Hala! Nah, no manches El reloj de Albert Einstein, literal Cuando voy a una discoteca en USA Las gringas ¡Uy, gringo, qué temazo! ¿Pero qué es eso? ¿Qué estoy escuchando? Nah, cantan perfecto Pero les falta modulación Valentina, gráeme Hoy les voy a enseñar Cómo besar a una mujer Primero, tiene que te grave Si te quiere besar Seguira grabando La maestra Chicos, mañana iremos de excursión a París Vístanse lo más elegante posible Las pibas Los pibes Bien futbolísticos Listos para el partido Es terremoto Es terremoto, ¿verdad? Ah, la madre Dios mío No, qué miedo Dios mío No, es que estoy temblando La hinchada de boca Son muy, pero muy fanáticos Hermano, que hasta el piso se mueve Parece eso Yo después de ganar una Por el día de las madres Solo tenía un fósforo Nada mal Qué suerte la de este tipo Diosito tiene sus preferidos Es que futura bióloga Y le da miedo agarrar este impertebrado Pero qué es eso Ay, no, Dios Epa, 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 epa El Diego en la pijamada de su tío Señor Herbert ¿A qué venimos a esta vida? Bueno, supongo que venimos a probar cosas nuevas A saborear lo dulce y lo sabroso A no tener miedo de tragarte todo lo que la vida te pone hasta el fondo de la boca Wow, nunca lo había visto de ese modo ¿Qué? No has dicho una palabra en todo el viaje Pero Esperaba que esta misión nos diera la oportunidad de conocernos un poco mejor Estoy caliente Estoy muy confundido Es una época tan confusa Lo entiendo No tienes tiempo para las mujeres Oh, lo siento Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Es más fácil recibirme de físico nuclear Que salir en los créditos de Gravity ¿Cómo si salieron? ¿Qué hiciste? Bueno chicos Hasta aquí la reacción de hoy No se olviden darle like Suscribirse Y compartir la reacción con sus amigos Y también pues déjenme en los comentarios Cuál fue su video favorito Obviamente Y nos vemos en el próximo video de reacción Bye Besote Chau 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 ¡Gracias!